Se desarrolla una vigilia de oración por la estudiante de FIU que se encuentra en estado de coma luego de caer de un puente en circunstancias desconocidas. Gina Romero tiene toda la información desde el lugar donde ocurrió ese hecho. Adelante. Gracias y muy buenas noches. Un día de ejercicio terminó en tragedia para esta estudiante de 22 años y ahora sus familiares piden ayuda a la comunidad para saber si sufrió un accidente o si alguien la empujó del puente. Sin respuestas están los familiares y amigos de Cristina Gómez, quien se encuentra en estado de coma después que presuntamente cayera de este puente. Esta noche se realizó una vigilia para pedir por su pronta recuperación. La madrina de la víctima viajó desde Nicaragua al conocer el estado crítico que padece la joven estudiante de FIU, quien salió de su casa a trotar. Creemos en milagros, creemos que Dios está vivo y sabemos que él está trabajando, solo él va a traer a Cristina a recuperación 100%. Hoy la enfermera le fue a cambiar el tubo de alimentarla y ella le agarró el brazo y su madrina le agarró la mano y ella se la apretó. Residentes de Hammocks que suelen correr por el sendero peatonal, al igual que la víctima, llamaron al 911 porque Cristina nunca se levantó y observaron que tenía un fuerte golpe en la cabeza. La estudiante de licenciatura de educación sufrió fracturas en el cráneo y presentaba una perforación en uno de sus pulmones. Cristina, de 22 años, está internada en el hospital Kendall. Las autoridades están manejando dos posibilidades, que la joven estuviera caminando sobre este puente y que cayera, y la segunda que intentara subir el puente por esta ladera y perdiera el equilibrio. Ella intentó subir por esta ladera. El incidente se reportó el pasado lunes a las 9 de la noche en el puente de la 104 calle y la 150 avenida del suroeste de Miami-Dade. Los jóvenes, quienes son miembros de la fraternidad universitaria Lambda-She-Alpha, al igual que la víctima, afirmaron que ella conoce muy bien el sector por donde corre a diario y que solo esperan que lo ocurrido haya sido causado por un terrible accidente. Y ahora se espera que Cristina recobre el conocimiento y cuente lo sucedido. Por eso, si usted tiene cualquier tipo de información que ayude a esclarecer si fue un accidente, puede comunicarse y hacerlo anónimamente, como siempre, al Crime Stoppers de Miami-Dade, al 305-471-TIPS. Para América Noticias, les informó Gina Romero.